¡No te dejes! ¡Duro, papá! ¡Hola! ¡Duro! ¡No te dejes! ¡Es strong! ¡Cuidado! ¡Hard! ¡Hard! ¡Stop! ¡Burn! ¡Me van a quedar cortando los camiones! ¡Let's go Wayne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con un norte! ¡Cuidado con un norte! ¡Parlate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A darle, baby! ¡A darle! ¡Charles! ¡Oh, gotcha, we had no worries, I mean... ¡Whee! ¡Bring it here! ¡Hey! ¡Good job! 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 ¡Bring it here! ¡Nic! ¡Nic! ¡Bring it here! ¡Yes! ¡Yes! ¡Good job, Bobby! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos remates, Javi! ¿Vamos a mover el cámara? ¿No, no, no, no. ¿Von a mover el cámara? ¡Tiene el cámara! ¡Oh, buen día! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo, Luis! ¡Buen equipo! ¡Puesta, listos remates! ¡Vamos! ¡Hasta, listos remates! ¿Estamos listos para el gol? ¿Estamos listos? ¡Wing the ball! ¡Cuidado! ¡Cuidado tight! ¡Nice tight! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado tight! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Guide space! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bel job, Tyler! ¡Carice kilogramos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! Go, baby! ¡Vamos! ¡Con cuidadito, con cuidadito! ¡Pasito, pasito, pasito! Leiré, ¡pasito! ¡Apensan! ¡Ay, por favor, buen idea! ¡Keep doing that! ¡Keep doing that! ¡FORIO! ¡Apensan! ¡Para arriba! ¡Pare! 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 ¡Presure! ¡Presure! ¡Win the ball! ¡Win the ball! ¡Yes! ¡Go! ¡Go! ¡Alguien, alguien! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No vaya matías! ¡No, no vaya matías! ¡Se matía muy duro! ¡Heroys! ¡Coming hot! ¡Vamos con ellos! ¡Sebastián! ¡One more time! ¡Good job! ¡Good job, boys! ¡Estamos listos para el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ready for the gol! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ready for the gol! ¡Let's go! ¡Let's go! Here we go! Here we go! ¡Go! ¡Bamos, Dillon! ¡Let's go! ¡Vamos, Dillon! ¡Yes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Tienes campo! ¡Anoa! 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 ¡No, no, no! ¡Santo! ¡Demora mucho! ¡Oh, wow! ¡Teviamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Keep it up, boy!